Nos pusieron, para empezar, en los Alpes, cerca de la Italia, y después a la línea Masinoc, para reforzarla, y que no sirvió absolutamente para nada, porque un día llegan Los oficiales, nos dicen, vale, venga, rápido, rápido, que los alemanes están aquí, que llegan, hay que escaparse Y allí nos escapemos, y es cuando entramos en Suiza, y en Suiza nos dijeron que los españoles habían hecho la guerra contra Franco Como os he dicho, y que no nos admitían en Suiza Y vuelta pa' Francia Nos dijeron mismo, los alemanes se ocuparán de vosotros Y se ocuparon bien Y a los españoles, como decían, que no teníamos patria Pues los mandaron a Matause Y allí cuando llegabas, pues ya la veías, te decían, mira, mira, así sale el humo por la chimenea Así saldrás tú Te decían, no hay nombre No tendréis casi nunca un nombre Tenéis que dar bien en vuestra dirección Porque esto servirá solamente pa' mandar la ceniza a vuestra casa Donde que vivís, y dar bien la dirección de donde vivíais La primera vez cuando llegabas allí, como no sabías nada, pues yo cogí una piedra pequeña para subir las escaleras Y cuando llegué arriba, me pegaron bien, buenas hostias, pero debajo del culo, con la verga aquella que pegan Y después se terminó aquello, pero no me dijeron nada más Pero los palos fueron pa'lante Si un día en el campo te dejaban por alguna cosa Tranquilos no estábamos nunca en el campo O haceros correr, o hacer gimnasia, o movimientos Pero decir un día verdaderamente de descanso yo no lo he conocido Si no hubiera la solidaridad que había allí Y allí yo no conocía a nadie cuando llegué Y al día siguiente que llegué al campo Fuimos a la ducha todos Y yo entré con la camisa, me la quité y me duché Pero no me había dicho nadie nada, porque habrá llegado a muchísimos otros Y al salir, yo tuve la suerte que había un SS delante Empezó a pegarme ¿Por qué? Y pegar, aparte que me había puesto la camisa dentro de la ducha Y luego después, me dice Ale, conmigo Y yo marchaba detrás de él No, no se preocupe, si no quiere contarlo Si, 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 si Si me interesa Podréis hablar de lo que se pasaba Gracias Para el actor Asiado ¡Sé長 звучare! знает que la unidad , glimp ale Si, 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 si Si, 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 si medas en mis libros, j'ai compris ce que c'était, et comment ça s'était passé, et après j'ai fait comme beaucoup, j'ai été écouté, quand ils faisaient les conférences avec les enfants, et là on comprenait davantage. Es que por las mañanas, bien a menudo, nos veíamos los que habían estado enganchados en la alambrada, porque estaban eléctricas siempre. Entonces algunos de sus amigos morirían allí. Ah, matau-se, buf, cuantismos. Si, he estado enfermo, pero la solidaridad me salvó a mi. Yo creo que no pensábamos en nada, porque no sabíamos si estábamos pa' morir o si no íbamos a morir. Se hablaba contentos, estaban liberados y yo creo que era raro el que hacía proyectos para poder vivir. Pues hace falta que sepáis lo que se pasaba. Porque hay, porque hay quien dice todavía que no ha existido eso. Si, ahora hay quien empieza diciendo eso, bueno, siempre lo ha habido. Siempre lo ha habido, pero aquí Le Pen, cuantismas veces lo ha dicho. Ya, ya lo sé. La primera vez que le he oído eso... la primera vez que le he oído eso... Él quedó la fourchette en el aire. Él no tenía nada porque él estaba allí. Él pensaba a los otros sobre cómo vivía y cómo comer y así de suerte. Él ha visto a veces estas personas frente a los ojos, los colegios de allá. Él esperaba que se escapa y que él había un chien que le corría detrás y que le morda. Él se echaba. Él se echaba. Él se echaba como si le cubía. En plus, él me grifía y pleuría, y pleuría, y grincía de los dedos. Todo el tiempo, él se hablaba. Todo el tiempo, todo el tiempo. Jusqu'a la muerte, él se hablaba de la deportación. Todos. Hemos visto bastantes, pero poco a poco, ¿sabes? Ha ido desapareciendo. Ha ido desapareciendo. Y no más me queda que este que está en Andaya. Antes de que él se construyó, Michel trabajó mucho manualmente en la construcción del museo. Para hacer los cuadros, para instalar las fotos y todo eso. Y con otros, bien sûr, no solo, eran muchos. No se olviden porque no sabemos dónde vamos. Como jóvenes, que es lo que yo he visto yo, sobre todo chicas. Ok, pero intentamos mantener el flambeo. Sí. Y después, no habrá nada más. No habrá que los jóvenes. Para mí, no se puede perdonar lo que han hecho con nosotros. Y yo dije, cuando salimos de allí, yo dije, salimos de aquí por la solidaridad. Y yo, si yo puedo, si yo puedo hacer servicios, yo continuaré. Y yo continuo. No. 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 Gracias por ver el video